Multitudinaria ofrenda de flores a la Virgen de los Llanos organizada por Peña Templete. Más de 25.000 personas y 105 asociaciones honraron con flores a la patrona de Albacete en un día tan simbólico dentro de la Feria de Albacete. La verdad es que siempre nos aportan mucho más de lo que nosotros creemos. Pensábamos que íbamos a tener una cantidad de afluencia grande, pero cada vez es que es mayor. Y claro, esto como va de boca en boca, supongo que esto irá encrechendo en el futuro. Los actos comenzaron con la tradicional misa manchega y seguidamente se produjo el desfile de manchegos y manchegas desde la catedral hasta la esplanada de la Capilla de la Virgen en el recinto ferial. A la llegada a la esplanada, los manchegos han bailado danzas tradicionales como las seguidillas sobre la alfombra de serrín elaborada por la Asociación de Alfombras de Elche de la Sierra. Cada vez son más grupos los que quieren bailar, presentarles sus respetos a la Virgen y la verdad es que se ha de agradecer porque también es un poco más dinámico y más agradable estar que solo pasando flores. En estos actos han participado la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, el Grupo Danzas Magisterio, Coros y Danzas San Pablo y el Grupo Folclore Abuela Santa Ana, entre otros. Al tiempo, los albaceteños, ataviados con trajes tradicionales, depositaron sus ramos para conformar un manto floral y un mosaico en forma de corazón de flores blancas y rojas. Rojos, que es la peña y alguien más, blancos, y luego ya van trayendo ya los que considere cada uno. La ofrenda finalizó con una lluvia de pétalos de flores y vivas a la Virgen, que llenó de alegría, color y emoción el recinto ferial. ¡Gracias! ¡Gracias!